En el marco del año en que se busca erradicar el trabajo infantil en el mundo, por resolución de la ONU, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Veracruz realizará cinco módulos con sus respectivas conferencias con el tema Las repercusiones del trabajo infantil en su salud y educación. A respecto, la titular de la dependencia estatal, Diana Arostegui, comenta. Hablar del trabajo infantil es hablar de un tema que se encuentra inmerso en nuestra sociedad, que es un tema latente y visible y que como sociedad debemos resolver. Se trata de una problemática en la que todas y todos somos corresponsables. Nadie debe voltear la mirada hacia el otro lado. Por ello, la necesidad de que todas y todos conozcamos las distintas repercusiones que genera el trabajo infantil en la niñez y adolescencia es muy importante. De los 182 miembros de la Organización Internacional de Trabajo quienes han ratificado acciones para erradicar del empleo infantil, el director para México y Cuba de la OIT, Pedro Furtado, comenta de los trabajos que les mueven. Tenemos pérdidas de incontestables y valiosas vidas, aumento de enfermedades como consecuencia del virus, aumento de la pobreza, desempleo, cierre de las escuelas con posibles inmediatas repercusiones en el trabajo infantil, sin hablar de otras violencias. Aquí sabemos que ha pasado en muchos lugares también el tema de violencia doméstica, que ha impactado bastante la vida de los chicos y de la familia. Y como saben muy bien ustedes, México ha ratificado varios convenios de la OIT. En particular, quería hacer hincapié al convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, que fue el primero convenio de todos los convenios que la OIT ha adoptado, que ya alcanzó una ratificación universal. La especialista en Derecho Infantil y miembro de la OIT, Tajiz Faría, habló del marco legal global y de las acciones recomendadas a realizar en el mundo. La intervención efectiva, la identificación y localización de esos niños y niñas y adolescentes, o sea, una búsqueda activa de esos casos porque están en sus hogares, entonces es más difícil localizar y claramente restablecer esos derechos y promover, acima de todo, promover el diálogo tripartista, el enfoque en la salud, en todas las políticas y la activa participación de la sociedad civil. De esta manera no solo mantienen en el discurso el Estado de Veracruz, el de erradicar el trabajo infantil, sino documenta causas y daños que se motivan por la contratación o empleo de menores. Luis Antonio Bruno Ortega, RTV. Más noticias. Más noticias.